¿Cuál es el objetivo? ¿A dónde pertenecen ustedes? ¿De qué parte de América viven? Nosotros somos de Argentina, constituimos una misión de solidaridad internacional y derechos humanos conformada por parlamentarios argentinos, yo soy diputado nacional por Argentina, abogados de derechos humanos, organizaciones sociales, sindicales, para acompañar al hermano pueblo de Perú, para venir acá a Perú a hacer una exhaustiva recopilación de información para constatar que acá se están violando los derechos humanos y que toda la comunidad internacional se entere y que podamos ese informe elevarlo ante la Santa Sede del Vaticano, elevarlo ante la justicia interamericana, ante la justicia internacional, para que acá cese la violencia hacia el pueblo de Perú. Vinimos en carácter de solidaridad y paz simplemente a hacer ese trabajo de recopilación de información y acompañar al pueblo y a las víctimas. ¿Hace cuántos días se encuentran ustedes? ¿Cuántos son los integrantes? Somos 18 y estamos hace tres días y nos vamos a quedar unos días más. Durante esos tres días, ¿qué es lo que han podido evidenciar respecto a la violación de derechos humanos? Mirá, estamos yendo a recorrer absolutamente muchas localidades, viendo a muchos compañeros y compañeras, compatriotas peruanos y peruanas, porque nos estamos tomando el trabajo no de quedarnos en un hotel y haciendo cositas por las redes sociales, sino que estamos yendo a los distintos pueblos, a los distintos territorios a hablar directamente con la gente y hemos recopilado mucha información. ¿Se ha evidenciado violación de derechos humanos en el Perú? Sí, de todas formas es muy reciente, empezamos hoy y ayer y pudimos hacer algunas entrevistas. Nosotros vamos a construir, elaborar un informe que antes de irnos de Perú vamos a hacer una conferencia de prensa para contar un informe preliminar y luego de que tengamos el informe definitivo lo vamos a elevar y lo vamos a hacer llegar a toda la comunidad latinoamericana, a toda la comunidad internacional, a la ONU, absolutamente a todos lados para que se vea. Pero la verdad que hasta acá hemos escuchado algunas cosas muy terribles. ¿Cuál sería el momento la recomendación a las entidades internacionales, de acuerdo a los días en los que se encuentran ustedes? No, nosotros lo que pedimos, como lo hemos hecho en Bolivia cuando fuimos, cuando fue el golpe de Estado de Yanináñez, como lo hemos hecho en Ecuador, como lo hemos hecho en Colombia, es que cese la violencia, que los peruanos y las peruanas puedan resolver los problemas internos del país, pero en el marco de la democracia y de la paz y no de forma violenta, autoritaria, como se ve que se está sucediendo. Entonces, recomendamos a todas las autoridades que cese la violencia y que se puedan causar los destinos de este hermoso país, que es Perú, este hermano país, que es Perú, escuchando al pueblo y resolviendo los problemas democráticamente. Para terminar, la renuncia de Dina Boluarte tranquilizaría la situación política, la crisis. Nosotros no estamos acá para hacer ninguna valoración ni opinión sobre la política interna de Perú. Eso, insisto, lo tienen que resolver los peruanos y las peruanas. Nosotros sí estamos para acompañar al pueblo, para decir basta la represión, para decir basta la violencia y para visibilizar lo que está pasando en este país. ¡Nadie hace nada! ¡Más de 70 muertos! ¡Y nadie hace nada! ¡Más de 70 muertos! ¡Y nadie hace nada! ¡Con palmas a la punta! Bien. Para permitir que se sigan violando los derechos humanos en todo Perú. Toda la información recopilada, ¿de qué manera va a ser canalizada y ante qué instituciones? ¿Nacional aquí en el Perú o también internacional? Nacional, internacional. Vamos a llevar también al Papa. Al Papa también. Y vamos a buscar todo el apoyo posible para ayudar al pueblo peruano porque no se puede seguir matando gente. ¿Y cuánto tiempo contendrán este informe para alcanzarlas ante las autoridades como el Papa, entre otras? Desde ya nos estamos poniendo a trabajar. Como te decía, registramos mucha violencia, mucho racismo sobre todo. Y no vamos a permitir eso, que se maltrate al pueblo peruano. Más de esta forma que lo ocuparon el gobierno.